Nuestra gente Y tenemos unos psicólogos que lo escuchan Tenemos la estrategia El PSOE que es la zona de orientación escolar Tenemos escenarios deportivos Incluso existe una sala social Acá en el parque que es la que ustedes conocen A la alcaldía para niñez Hemos venido arreglando las escuelas Es escenarios deportivos Celebrando el día del niño La pandemia lo prohibía Pero con protocolos de bioseguridad Lo celebramos en el 2020 2021, 2022 No solamente en el casco urbano Sino también en el campo Por la niñez hacemos todo Hacemos valer sus derechos Y que el juego sea una responsabilidad Y se tome en serio Pero lo que no hay que tomar en juego es la alcaldía El trabajo, la administración Para nada, yo tengo un equipo recomprometido Mi esposa, las instituciones La verdad es que usted se ha dado cuenta Lo que hemos hecho entre todos Para conseguir ese buen nombre Que Tama la tiene a nivel departamental Nacional y mundial A ver alcalde ¿Qué obras puede usted mostrar? Recibió apoyo de Duque Que dice que hubo obras en todo el departamento En todos los municipios Yo quisiera tener la suerte Que han tenido municipios que tienen regalías Porque es que yo no puedo apalancar con recursos Pero que no los tengo Entonces el que tiene plata Pues apalanca y consigue como cofinanciar Aquí en Támara Por parte de la alcaldía Hicimos el hogar de paso Para los abuelos El hogar día Por parte de nuestros recursos propios Hicimos una remolación de este consejo municipal Con nuestros recursos Y hemos hecho poquitas cosas en las escuelas Ya van 27 escuelas intervenidas Yo recibí 3.500 kilómetros de caminos de herradura Y 150 kilómetros de trocha Vamos en 260 A mí de lo triste Hay municipios que tienen plata O que tienen financiación del departamento La nación Y pavimentan a la vereda más lejos Támara no tiene un metro de pavimento De asfalto Para sus caminos de herradura Tenemos unos tramitos de placabueya Para las subidas altas Pero lo que a Támara Lo que sobra son necesidades Mire, Wilson Támara tiene el 52% de NBI El 95% de pobreza multidimensional Y ustedes me escucharon Aquí todos se lo llevaron Pero no han podido acabar Es con la grandeza de Támara De uno salir del fondo Toca fondo Pero vuelve a surgir De obras de Duque Tal vez un tramito de placabueya Que se gestionó Unos tramitos pequeños 700 millones de pesos ¿Y el gobierno departamental Por aquí dejaron ya listo el hospital? El hospital está terminado Y falta un tema de archivo La gran mayoría De ese recurso Lo hizo con el gobierno de Alirio Con el ingeniero Salomón Y mi persona Hicimos una adicional Para que se terminara Hay por ahí un megacueducto Del 2014 Hay un acueducto Del Tablón Que ya lleva prácticamente 6 años Sin terminarse Tengo tres proyectos Que el gobernador Me ha viabilizado Hasta ahora estamos en formulación Hay uno que ya pasó A viabilización Los otros dos no han logrado pasar No es fácil No es fácil Un pueblo como ese Tener la plata Para formular proyectos Pero los pocos que tenemos Esperamos de que El gobernador nos dé su bendición Y se puedan ejecutar Alcalde ¿De qué vive el municipio? Bueno Nosotros vivimos De las ganas De respirar Del SGP Estamos a recibir Recursos del SGP Son muy pocos Pero nos han mandado Responsabilidades Muchas Usted sabe que Hay leyes Y todas las leyes Apuntan a que ahorita Todo se paga Con plata del municipio Turismo Agricultura La empresa que más Aporta al municipio Es la cooperativa De caficultores Y son 20 millones al año Se recogen De industria y comercio Al año 240 millones Y la mayoría son De los empleados De la alcaldía Y las obras De la alcaldía Predial 90 millones Al año No recibimos Más recursos Y unas regalías Que no ha sido fácil No hemos ejecutado Un peso de regalías Porque los proyectos Los devuelven 10, 15, 20 veces Y no ha sido fácil La verdad es que no es fácil Para un pueblo Como este En esta categoría Sin plata Sin una representación Desde orden departamental Como una asamblea En un congreso En fin La verdad es que Támara fue Muy bollante Y queremos Voltear la página Yo quiero Que los ojos Otra vez Estén en Támara Como en un momento Estuvieron Alcalde Muchas gracias Felicitaciones Esperamos Que el año Trate Otro Así va a ser Y quiero Decirle a todo el mundo Que lo escucha usted Que lo ve Que lo sigue De que ya es hora De invertir en Támara De que este pueblo Le ha aportado mucho A Colombia Al departamento Mucha institucionalidad Se fue de Támara Y está hoy en día Regada en Pateriporo Está en Yopal Y Támara es grande Támara data Desde 1544 Y está bonita Ustedes han visto Que está bonito el pueblo Lo hemos cuidado Y lo vamos a seguir cuidando Y con toda seguridad Nos presentaremos El año entrante Y seguiremos trabajando Mucho por la niñez Muchas gracias Nuestra gente